Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bastante bien, pues vamos a comenzar con este video que es el avance del episodio número 61 de Survivor México. Así es, episodio 61 de arranque, la última semana, la gran semana final de competencia de esta temporada 2024, que realmente, lastimosamente también, hasta rimó, se ha venido diluyendo en cuanto a las expectativas, ¿no? En serio, yo conozco mucha gente y otros tantos en comentarios que me han dicho, yo ya no lo veo, ya no me interesa seguir apoyando este tipo de cosas, y es que da coraje, me refiero a lo que estamos viendo en cada consejo tribal, que ya es desgastante, la verdad ya da flojera volver a escuchar a tipos como John, a una Ellie que ahorita pues anda ahí medio calmada, pero que en cualquier momento son detonantes, y que de verdad yo me pongo a pensar, abren la boca nada más, hablan de una forma que digo, o sea, de verdad tienen la realidad muy alterada, o qué está pasando con ellos, o a lo mejor somos nosotros, y digo nosotros porque hay mucha gente que comenta lo mismo, pero ahorita vamos a hablar de eso, porque va a haber eliminado, ¿ya se sabe quién va a ser el eliminado? Sí, ya se sabe quién va a ir a ese duelo de extinción, sí, según algunas filtraciones, pero como siempre vamos a esperar a ver si se cumple o no. Por otra parte, hay que recapitular rápidamente qué fue lo que pasó en el episodio anterior, pues se puso en juego el collar de inmunidad, el último collar de inmunidad de la penúltima semana, que va a ser válido en la última semana, ¿no? O sea, así están las cosas, cuando los viernes eran duelos de extinción, pues ahora no, sabemos que Survivor ya recortaron el tiempo, porque está el otro reality de Azteca, que realmente también es algo que a mí no me termina de enganchar, lo veo nada más por ratitos y digo no, simplemente no sé, como que le falta algo, ustedes díganme y déjenme su opinión aquí abajo en los comentarios, pero bueno, entonces se puso en juego el collar de inmunidad. Y aquí es donde uno dice, la competencia está interesante, o sea, yo creo que no había ninguna necesidad de echar a perder una temporada manteniendo y dándole tanto rating, dándole tanta cámara, tanta atención, tanta importancia a los observadores. ¿Por qué? Porque la competencia para mí es buena. Tenemos a una Esme, Gabi, a Rasta y a Benji, que en un duelo por el collar de inmunidad que estaba difícil, estaba muy complejo, era resistir y sobre todo estar ahí aguantando, jalando unos sacos de arena y en los pies teniendo una especie de plataforma que asemejaba como que una especie de botellitas, pero de madera, ¿no? O sea, imagínense lo desgastante que tuvo que ser para la planta del pie. Aquí fue donde, pues a final de cuentas resistieron un montón y en una especie ya de final, pues Benji y Esme, Esme termina ganando. Aquí es donde se ha levantado polémica porque muchos aseguran que cómo puede ser posible, que Esme gana dos de manera consecutiva. La realidad yo creo que ese collar estaba diseñado para gente que no fuera tan pesada pudiera llegar a ganarlo. Inclusive yo cuando vi la competencia dije Benji tiene muchísimas probabilidades y posibilidades de ganarlo porque esas son las pruebas de Benji. Benji no es que sea para nada en la parte física muy destacada en cuestión de que sea su fuerte, sino que este tipo de competencias es más ligero y la parte también muy fuerte de Benji, pues es sin duda esa parte de la agilidad mental que ha demostrado en los rompecabezas y demás que se le daba muy bien. Pero ahora pues Esme termina por ganar ese collar. ¿Tú qué piensas de ese collar de inmunidad que gana Esme? Uno de los más importantes y los ha venido ganando de forma consecutiva. Así es que veremos qué es lo que pasa en ese consejo tribal que sin duda se van a dar, pero hasta para llevar y ya hay información de lo que va a pasar. Pero bueno, termina ganando Esme. Ahora sí, vámonos porque para la gran semana final de competencia, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues vemos que llegan a ese consejo tribal. Consejo tribal que implica un drama, pero ya no en el tema de votaciones, sino que ahora en el tema de qué van a decir los observadores. A ver, a los que hemos llegado hasta este punto rápidamente, porque quizás hay mucha gente que anda esperando nada más el tema de quién va a ser el eliminado, pues se sabe desde hace rato y con las filtraciones y haciendo, uniendo las piezas del rompecabezas, pues que Benji debe de ser el eliminado. Así es, Benji debe de ser el eliminado de este día lunes 3 de junio. Benji debe quedar fuera de la competencia, así es que los spoilers van así tal cual. Él estaría siendo el eliminado en un duelo de extinción en el cual se dicen que se va contra Gabi. Gabi y Benji estarían siendo los sobrevivientes que van a eliminación. La realidad es que el tema de aquí, pues es que en esta semana no mandan a rasta, o mejor dicho, arrancando la semana no mandan a rasta. ¿Por qué razón? Pues va a ser interesante ver cómo se desarrollan las cosas, ¿no? Va a ser muy interesante ver cómo el tema de las votaciones y sobre todo el tema del collar, ¿no? En esta ocasión el collar no da directamente que vaya alguien a extinción. Pues eso es como que la incógnita en Survivor es que ya no se cree lo que digan y de repente termina pasando. Pero al menos lo que se sabe es que en esas filtraciones que Benji y Gabi, Gabi y Benji son los que van a un duelo de extinción donde termina siendo eliminado Benji. Y es que para muchos creo que Benji sí es la sorpresa que haya llegado hasta allá y tocamos ese punto ya porque lo que viene de aquí en adelante simplemente va a ser eso. Ya sabemos el eliminado, ya sabemos a quién se va a enfrentar. Por si querían nada más los spoilers no pasa nada, amigos. Vamos a tratar de hacerlo esto de esta forma. Pero entonces, a ver. El tema aquí llega el consejo tribal, donde nuevamente vemos que Jon está hablando. O sea, un consejo tribal sin que Jon hable de verdad va a ser rarísimo y nunca pasó desde que fue eliminado en esto de la fusión que no entiendo por qué seguir manteniendo a este tipo de personajes y que realmente aquí no es posible. Yo creo que no es posible que tengan ahora muchísima más importancia los que ya fueron eliminados a los que continúan adentro. O sea, de verdad se me hace ilógico. En el tema de que ahora tenga más valor el voto de una persona tan nefasta como lo es Jon a lo que pueda llegar a ser, es que se conjuntan las cosas, ¿no? O sea, imagínense, dirá uno, pero si es un voto, ¿no? Es que es todo un saquito de personas que tienen ahí realmente una especie de coraje, de envidia que están resentidos con la propia vida y que entonces se encargan de decir una y otra vez ¿Sabes qué? Hazle como quieras que tú no vas a ganar, ¿no? O sea, hemos oído ese tipo de comentarios un montón de veces por parte de estas personas llamadas los observadores. Entonces está el momento en el que Jon empieza a hablar y dice que pues tanto por Esma y Gaby le da mucho gusto y que lo ve normal, lo ve algo que tenía que pasar pero que de los otros dos, haciendo alusión a Rasta y a Benji es una sorpresa y que mejor ni habla. A ver, yo creo que el tema aquí, Benji quizás sea el sobreviviente que sí es una sorpresa que se encuentre ahí pero también hay que darle el mérito. ¿El mérito de qué? Te voy a decir, creo que en Survivor también se ha caracterizado por las alianzas, muchos dicen por las traiciones pero creo que también es fundamental un aspecto saber resistir en los momentos que tienes que hacerlo saber ir a un duelo de eliminación, de extinción determinante y regresar porque hemos tenido sobrevivientes bastante fuertes que a la primera que van a un duelo de extinción terminan siendo eliminados, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso del lobo que era de los más fuertes porque los collares lo respaldaban pero de repente llega un duelo de extinción y termina saliendo pero es que se enfrenta a Rasta que también es otro de los que ha demostrado ser el mejor hasta el momento en cuestión de collares si lo quieren hablar estadísticamente entonces, o sea, ahora viene alguien como Jon a decir que tanto Rasta como Benji no entiende por qué están ahí cuando creo que el mérito de Benji es que ha ido sin duda a un duelo de extinción y ha resistido ha ido ya a varios duelos de extinción y simplemente los ha sabido superar ha sabido seguir adelante cuando realmente, por ejemplo, hubo personas como Jon que con una lesión quedan fuera pero antes de esa lesión no hacían nada o sea, realmente no aportaban ni siquiera en cuestión de puntos bien fácil ahora para él que es juzgar o sea, es complicado ese tema pero del otro lado, a Rasta le cuestionas algo a Rasta le cuestionas algo cuando ha sido hasta el momento el máximo ganador de collares o sea, con los hechos en la cara bien te podemos decir ¿sabes qué? toma los collares de Rasta y cállese la boca de verdad, ahí está si alguien por méritos merece ganar es él no entiendes cómo pues de verdad es que entonces es hacerse totalmente loco yo sí creo en esa situación de que él tiene muchísimo mérito o sea, una Gabi que no ha ganado realmente muchos collares que ganó cuantos en la temporada 1 pero que ha resistido también y ha estado en las pruebas y una Esme que podría quedar empatada con Rasta si es que llega a ganar el último collar que vaya a ponerse en juego todavía porque en la semana final de Survivor llega y tiene que haber otro eliminado o sea, tienen que haber dos eliminados para llegar ya prácticamente a la recta final con los dos grandes finalistas así es que ¿tú qué opinas acerca de todo esto? déjame tu opinión aquí abajo en la cajita de comentarios vamos a dejar aquí este video que ya hizo bastante largo si no luego me extiendo hablando 10, 12, 15 minutos y o sea, de verdad creo que ya no es el caso ¿no amigos? pues ¿qué piensan acerca de todo esto? para mi situación injusta creo nuevamente lo que pasa y lo que sucede en Survivor México pues a final de cuentas esto ya es una pachanga déjame tu opinión en los comentarios y tendríamos entonces este lunes a Benji como eliminado donde quiera que andes no olvides sonreír nos vemos más adelante claro, si arriba nos lo permiten que Diosito nos los cuide me los bendiga a todos hasta la próxima adiós